Star llega para salvar el día, con los nuevos magníficos, pero esta vez sin Tom. Qué triste, pero sabemos que no está allí porque lo dejaron en la dimensión de la magia. En un principio creen que el guerrero solariano que llegó a atacar es mina, los nuevos magníficos no le causan problemas al guerrero que rápidamente los derrota uno a uno con la espada solariana, que poco después nos enteramos que el monstruo que recibe una herida con esa espada, además de detener los poderes que el enemigo tiene, al cabo de poco tiempo este desaparece en su totalidad. Eclipse entiende que debe drenar la herida antes de que Globcore también desaparezca para siempre. Mientras esto sucede, Star eleva a su cosmos. Consigue elevar su poder hasta crear una enorme armadura para afrontar al guerrero que atacó a Uni. Sin embargo, tras lanzar explosivos al enemigo, Humo sale por todos lados, sin que Star se haya dado cuenta de que el guerrero estaba a punto de herirla también. Eclipse no tiene otra opción más que usar el hechizo de su madre, el más poderoso de Eclipse, que de hecho ya lo habíamos visto antes, y notamos el gran poder que tenía al desintegrar un hechizo con solo tocarlo. El gran hechizo sin nombre fue usado por primera vez por Eclipsa. Lo va a deshacer al guerrero y en sí a todo lo que tocaba, como los árboles o esas montañas. Sinceramente creo que el que Eclipse haya utilizado este ataque sin nombre, este hechizo sin nombre, fue un poco arriesgado porque recordemos que ni siquiera los hechizos de Star y de Eclipse pudieron detener a este hechizo, únicamente pudieron controlarlo, pero no lo van a poder detener nunca porque pueden hacer absolutamente todo lo que quieran. De alguna manera esto nos deja un cabo suelto porque ahora se tienen que enfrentar con otro problema. No creo que los niños anden libremente caminando por las calles sabiendo que hay un hechizo que posiblemente los puede destruir y que es un poco complicado de deshacerse porque, les digo, es muy fuerte. Aquí nos enteramos que este no realmente era un hechizo de Eclipse sino de Solaria, su madre, que recordemos que ella siempre estuvo en contra de los monstruos, de hecho fue la rebana monstruos. Al final llega el buen Marco, Star le da un abrazo y repite lo que Marco inconscientemente dijo cuando estaban en la dimensión de la magia. Pronto nos enteramos y ya lo deducimos, el que se hallaba en esa armadura no era Mina, lo peor estaba por llegar. Debo admitir que no me gusta mucho que desde el comienzo del ataque Globgor haya salido rápido de combate por las heridas provocadas. Por el momento solo nos quedamos con las Reignas y Marco, porque los demás no fueron muy importantes al ser derrotados con suma facilidad. Si te gustó el video suscríbete, en poco tiempo seguiré con los análisis de los próximos episodios.